Hola que tal fotonauta, bienvenidos a un video mas de su canal FotoAprendizaje Quiero aprovechar para hacer este video para hablar de un tema que le pudiera ayudar a muchos jóvenes y es como salir de la mediocridad no es un secreto que estamos ante una situación muy difícil y donde disponemos de mucho tiempo en nuestras casas para reflexionar y para de una forma u otra reinventarnos pero que pasa con esta situación que muchas personas no están aprovechando esta oportunidad para hacer cosas productivas y se están enfocando, se están inclinando a la sociedad cuando a lo mejor antes no tenían tiempo por los afanes, por el trabajo de a lo mejor hacer una preparación académica vemos que hoy tenemos todo el tiempo del mundo para capacitarnos y no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo en las redes o en el entretenimiento ten cuenta que esta situación va a pasar y tu vas a volver con tu vida actual y cuando esto pase, bueno que tu reflexiones que hiciste en esta situación actual que cosa provechosa que tu te puedas sentir orgulloso después que todo esto pase no sea como lo que están criticando al gobierno echándole la culpa de una situación que ellos no pueden controlar pero sin embargo te pasas horas viendo Netflix, jugando videojuegos o haciendo cualquier otra actividad que no es tan provechosa y no es que tu en contra de eso yo en mi adolescencia fui un gamer y un gamer comprometido jugaba juegos como Final Fantasy como Legend of Zelda y demás pero actualmente tengo mi foco en cosas más importantes el punto es que ponga siempre o priorice lo que al final tu le vas a sacar provecho en este video, en la descripción te voy a dejar una serie de páginas web que están ofertando sus cursos que eran de pago de forma gratuita incluyendo mi página fotoaprendizaje de la cual yo soy CEO e instructor así que espero que puedas reflexionar en este momento y que puedas hacer cosas actuales en la cual tú te puedas sentir orgulloso